A veces puedo... Por la puerta, ¿no? ¡Oh, no! ¡Fantasma, fantasma! ¡Hola, mi caballero! ¡Aquí no cora! ¿Ya? ¡Se escapó! ¿Y yo? ¡Ya, nada más se escapó! ¡Mira, está ahí Piggy! ¡Está buggeada! ¡Está buggeada! ¡Está haciendo berrinche! ¡Está haciendo berrinche! ¡Está haciendo berrinche! ¡A la mierda, Piggy! ¡Vamos! ¡Ay, por fin! ¡Escapaste! ¡Ese es el ore! ¡Es tan malo, mierda! ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Ay, Chino! ¡Ay, Chino! ¡Ay, Chino! ¡Hijo de perra! El man acababa de comenzar y se quejan 10 segundos. ¿Por qué te matas, Peleloide? Es que no sabía que me podía matar. Yo estaba testeando.